¿Quién dijo? Nada prueba que el ser humano sea más importante que una mariposa o que una vaca. Isaac Bashebi Singer, escritor judío, premio Nobel de Literatura 1978. Fue un férreo defensor de las tradiciones del pueblo judío. Del respeto que debemos a los animales y del vegetarianismo. Temas presentes en muchas de sus obras.